Caminé 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 La digo sin darme cuenta La cuento sin decir Se quedará muy dentro de mí Siempre vivirá su recuerdo La tiembla así Se quedará por siempre aquí Esa niña, la niña que un día La fui Caminé ese camino Me encontré con su brillo Esa es una verdad En mí siempre viví Caminé ese camino Me encontré con su brillo Esa es una verdad En mí siempre vivirá Caminé ese camino Me encontré con su brillo Esa es una verdad En mí siempre vivirá Caminé ese camino Me encontré con su brillo Esa es una verdad En mí siempre vivirá ¡Gracias!